Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Noelia, hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia 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 ¡Suscríbete al canal!